Hola, muy buenas a todos, soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo truco en Radiation, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es tirar un paquete de ayuda y que caiga bien, ¿vale? Que no teje moveros Y bueno, con co-pañeros ponga adelante y con el cuchillo balístico la apuñaláis y tendréis de salir Y bueno, aquí ya podréis poner la inserción, ¿vale? Para no caeros para abajo del mapa porque hay sitios transparentes y os moriríais Y bueno, ahora os enseñaré una sala secreta, si le ponéis super velocidad a la partida privada llegaréis mejor Pero yo no me había acordado de ponérsela y lo hice con paquetes Y después os enseñaré un poquito de mapa, me hundiré también debajo del mapa, os lo enseñaré por abajo Espero que os guste, si os gusta darle a like, comentar y suscribiros Un saludo a todos y muchas gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!